Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar de la Academia Pirani en el que vamos a estar hablando sobre uno de los temas de mayor interés y relevancia dentro de la gestión de riesgos, como lo es la prevención del lavado de activos. A todos ustedes que se conectan y nos acompañan en esta mañana, muchas gracias. Por aquí veo que se están conectando desde Colombia, Ecuador, República Dominicana, también nos acompañan desde Chile, El Salvador. A todos muchas gracias por conectarse y por supuesto esperamos que este sea un espacio de mucho conocimiento y valor para todos ustedes. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más relevantes que es la prevención del lavado de activos y para hablar sobre este tema hoy nos acompaña desde Perú Orlando López Jiménez, quien es entre otras cosas experto y consultor senior en la prevención de riesgos y en la gestión de riesgos no financieros. Además, Orlando tiene amplia experiencia como docente, como panelista y expositor internacional y expositor internacional y también ha publicado diferentes tipos de artículos sobre prevención de lavado de activos, seguridad bancaria y gestión de riesgos operacionales. Orlando, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy para compartir tus conocimientos. Buenos días, Mónica, buenos días con todos. Muy agradecido en principio por la oportunidad de hacer esta conferencia sobre un tema que es súper importante para la gestión de riesgos. Antes de hablar de gestión de riesgos, tenemos que definir claramente el riesgo, de modo tal que en esta conferencia vamos a desarrollar alguna parte contextual más que conceptual, diría yo, acerca del riesgo, porque ya sabemos todos que en ISO 31000 una de las primeras cosas que tenemos que abordar es el contexto. Y el contexto en el que se desarrolla la gestión de riesgos de lavado de activos en particular es un contexto complejo y que requiere verdaderamente un conocimiento, digamos, lo suficientemente potente para poder ir articulando los otros elementos de la gestión. Así que espero que esta conferencia cubra el interés de los participantes, a los cuales también les doy la bienvenida. Y antes que me olvide, saludar a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, que es mañana. Así que adelanto, un abrazo muy grande para todas y un saludo especial de mi equipo también desde Perú. Excelente, Orlando. Muchísimas gracias por esa felicitación adelantada. Y también, pues, como bien lo dijiste, esperamos que todo el contenido que vamos a ver contigo en este webinar sea de muchísimo valor para todos. Y antes de regresar nuevamente contigo para abordar todos los temas que vamos a ver hoy, quiero hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes. Primero, que si durante la exposición de Orlando tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión vamos a tener unos minutos para responder varias de las preguntas que ustedes nos compartan. Segundo, invitarlos a que si todavía no han descargado nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2023, a que lo hagan gratis. En este estudio van a poder conocer cuáles son esos principales riesgos que enfrentan las empresas de la región durante este año, además de otros temas de su interés. Por el chat les voy a compartir entonces el link para que lo puedan descargar sin problema. Tercero, recordarles que tenemos la comunidad Pirani, un espacio en el que van a poder encontrar información de muchísimo valor sobre el mundo de la gestión de riesgos y donde también van a poder interactuar con otros profesionales de la industria, para resolver inquietudes y mucho más. Los invito a que si todavía no se han unido, que se unan y que participen activamente de esta comunidad. En el chat también les voy a dejar el link para que se unan si todavía no lo han hecho. Y por último, recordarles que en Pirani tenemos cuatro sistemas para la gestión de riesgos no financieros con los que podemos acompañar a sus empresas. Primero, tenemos ORM para la gestión de riesgos operacionales. También tenemos AML para la gestión y la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos nuestro sistema ISMS para la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información. Y nuestro cuarto sistema es Compliance para la gestión de riesgos de cumplimiento normativo. Los invito entonces a que visiten nuestro sitio web www.piranirigs.com slash es para que puedan conocer más información sobre todo lo que tenemos para ustedes y también que si no han creado su cuenta en nuestra herramienta, que lo puedan hacer para que conozcan durante 15 días gratis todas las funcionalidades que les ofrecemos para ayudarlos a gestionar los riesgos. Bienvenidos nuevamente todos. Esperamos que todo el contenido que vamos a ver a continuación con Orlando sea de mucho valor para ustedes. Vamos a dar inicio entonces a la exposición. Por aquí voy a compartir entonces para iniciar con la agenda que tenemos el día de hoy. listo Orlando, entonces cuéntanos cuál va a ser esa agenda que vamos a tener durante el día de hoy y adelante con tu exposición. Muchas gracias. Tenemos una agenda en realidad, diría yo corta, hay muy pocas diapositivas, pero tenemos bastante por conversar. El primer punto de la agenda es describir un poco la situación de qué está pasando con el problema del lavado de activos, cómo el lavado de activos, que surge además de delitos previos, sabemos que es una figura compleja, que necesita delitos anteriores para poder configurarse como tal la figura de lavado, y cómo todas estas figuras previas hoy en día se abordan desde lo que es la delincuencia a organizaciones delictivas. Las organizaciones delictivas que además tienen una connotación transnacional, porque ya no podemos hablar de organizaciones delictivas que solamente funcionan dentro de las fronteras de un país, sino particularmente en el lavado de activos hay una conexión importantísima, más ahora con la tecnología, de cómo, digamos, diferentes procesos del delito se van dando, se van llevando a cabo en diferentes países, lo cual implica tener una visión además global del problema. Vamos a ver cómo estas organizaciones delictivas tienen que ver, o cómo impactan en la economía de los países, en lo que se ha venido a denominar economía criminal. Vamos a ver cómo responde el Estado, los instrumentos legales, qué pasa con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, qué está pasando en el frente regulatorio también. Como tercer punto, vamos a examinar también el rol del Estado ya en su papel de comunicador, en su papel de integrador, en su papel de retroalimentador del sistema. En muchas ocasiones he conversado con oficiales de entendimiento, y uno de los principales requerimientos, vamos a decir, comentarios, opiniones, es que el Estado no procura la retroalimentación necesaria para que el oficial de cumplimiento pueda saber si está haciendo adecuadamente su trabajo, si los reportes de operaciones sospechosas que envió la autoridad fueron lo suficientemente consistentes, si dieron lugar a algún tipo de investigación o análisis financiero por parte de las autoridades de análisis financiero, unidades de inteligencia financiera, unidades de análisis financiero. Finalmente, vamos a ver cómo está funcionando la sistematización, que es otro gran problema también. A veces vemos un fraccionamiento en áreas en donde debería más bien existir una integración, y qué tanto esto contribuye como cadena de valor a la solución del problema. Todo esto planteado desde una tesis académica, es lo que le pido por favor, Mónica, que pases a la siguiente diapositiva, que es cuestionarnos si el lavado de activos constituye una amenaza para la seguridad nacional. ¿Hasta qué punto el lavado de activos nos está hackeando, nos está corralando? ¿El problema del lavado de activos es un tema nada más de cumplimiento? ¿Es un tema que se agota en la necesidad de tener que cumplir con una regulación? ¿Qué tanto esto está afectando al país? ¿Y qué tanto el rol que estamos haciendo nosotros contribuye, desde todo punto de vista, a hacer nuestra cuota, nuestro aporte, para poder reducir, para poder confinar un problema que desafortunadamente las cifras nos dicen que viene creciendo, creciendo, creciendo y creciendo cada vez más? De modo tal que vamos a describir este contexto, como lo decía inicialmente, que es el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Si no tenemos una concepción clara de cómo está constituido todos estos elementos contextuales, difícilmente vamos a poder articular una gerencia de riesgos que verdaderamente haga sentido, que verdaderamente conecten con los problemas, no solamente de nuestra organización, que ya son problemas seguramente complicados que resolver, sino que contribuyan a lo que es esa necesidad que como sujetos obligados requiere de que respondamos a esa obligación que nos da el Estado para poder atender un problema que en el frente en el que nosotros nos encontramos se reduce, se limita a la prevención, a la prevención del lavado de activos. Muy bien, vamos a ver la primera diapositiva que en realidad escribe a todo lo que ustedes seguramente ya en muchas ocasiones han visto. Las diferentes tipologías, los diferentes tipos penales que son precedentes del lavado de activos, como el contrabando, la explotación infantil, la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal, el narcotráfico. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema del narcotráfico? ¿Cómo todas estas figuras delictivas van a presionar al Estado, como viene ocurriendo hoy en día, al punto de contaminarlo, al punto que muchas veces las organizaciones políticas se ven también tocadas por el problema de las organizaciones delictivas, al punto que hoy día, por lo menos la experiencia en Perú, permite establecer conexiones muy claras entre lo que es la delincuencia organizada y la política. Partidos políticos que han tenido ya no financiamiento de empresas privadas, cosas que, de acuerdo a las regulaciones distintas, existen obligaciones de declarar, que además deberían ser sujetos obligados, sino también como, más allá de las empresas, que usualmente eran los financiistas de las campañas electorales, más allá de eso, ahora vemos a las organizaciones delictivas con todos estos productos del delito, trayendo cantidades de dinero increíbles para poder hacer que un candidato tome un gobierno regional, una alcaldía, muchas veces hasta una presidencia de la República. ¿Qué pasa en el contexto regional? No voy a hablar de todos los países, voy a hablar de algunos de los países, pero que van dando cuenta de qué es lo que está pasando a nivel de la región. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Colombia, Perú, Bolivia, países con cierta historia ya en el tema del tráfico unícito de drogas. Son países en los que hay grandes cultivos de coca y países donde además ocurre el proceso de transformación de esa coca a través del proceso de refinamiento, almacenamiento, posterior transporte y distribución. Los esfuerzos de las autoridades, si es que acaso podríamos decir que se están llevando a cabo en los términos que deberíamos esperar, evidentemente no están dando resultados. Nada más en Colombia, según Puente Pública, de 143 mil hectáreas de sembríos de coca en el 2020, para el 2021 se habían casi duplicado doscientos cuatro mil y estamos hablando de un potencial, de una capacidad de poder transformar todo esto en droga de alrededor de mil cuatrocientas toneladas de cocaína en un año. Eso es un hondón. pero no solamente el problema de narcotráfico, sino también la desmovilización de fuerzas como el Ejército de Liberación Nacional o otros grupos armados que han tenido, en los que ha existido mucha historia de confrontación en el país, han, algunos líderes disidentes, han tomado territorios para poder ya no, lejos de una, digamos, propuesta ideológica detrás de sus movimientos, desarrollar coberturas en las que se ven claramente las alianzas con la delincuencia organizada, lo mismo que está ocurriendo en el Perú. En el Perú, la ideología de los años ochenta, de los años noventa, que golpeó fuertemente con un par de movimientos, uno fue el Centro Luminoso y el otro, el movimiento revolucionario de Tupacamaru, prácticamente han abandonado su propuesta ideológica para entrar en alianza con narcotraficantes, proteger las acciones del narcotráfico y generarse los ingresos que necesitan para poder subsistir, pero también para poder desde ahí procurar la existencia de otros delitos. Ya se ven asociaciones, sinergias, digamos, sumamente perniciosas que permiten de que otras actividades delictivas también prosperen. Hasta hace quince años el problema del narcotráfico en el Perú era el problema principal del país. Sin embargo, desde un tiempo esta parte es la minería ilegal la que ahora prospera. pero una minería ilegal que además requiere inversiones millonarias en equipamiento para poder extraer el oro ilegalmente del país y ese y esos fondos y esos apalancamientos vienen de las economías del narcotráfico como antes identificaban y que ahora podemos hablar de una economía criminal, una economía que aporta nada más al PBI del país el cuatro por ciento según cifras de expertos. Eso es un montón de dinero. Estamos hablando de cerca de nueve mil millones de dólares al año y que además promueven y tienen una gran capacidad para corromper porque donde hay dinero sucio hay posibilidades infinitas de poder corromper a las autoridades y en el país se habla que más o menos entre las compras de productos y servicios que tiene el Estado que el trece por ciento de ese dinero tiene que ver con la corrupción. El narcotráfico de ser el primer el principal problema en el país pasó a ser el tercer delito que aporta digamos sus capacidades en la economía criminal que tenemos ¿no? Y eso que ha implicado de que el dinero sucio generado por esta actividad criminal ha permitido desarrollar otros frentes delictivos hoy en día según fuentes de la unidad de inteligencia financiera primero está la minería ilegal segundo está la corrupción pública cosa que nos llama la atención y tercero está el narcotráfico pero este problema no se limita al país cuando hablamos de minería ilegal por ejemplo tenemos que hablar necesariamente de la realidad boliviana gran parte más o menos se calcula que el 80% de la producción de minería ilegal fluye a través de la frontera hacia Bolivia y Bolivia nacionaliza ese oro y sale como una producción propia del país esto está generando y arrastrando otras actividades criminales por ejemplo la trata de personas la explotación infantil el contrabando que duda cabe entonces vamos viendo un panorama en el que un país empieza a relacionarse con el otro a partir de las actividades criminales porque estas pueden originarse en alguna parte del territorio pero en su evolución van evidentemente hasta otras realidades como pueden ser los Estados Unidos de Norteamérica digamos gran importador de los productos de droga que se generan en esta parte de la región o también la exportación hacia Europa hace más o menos unos 15 años Colombia tenía el vamos a decir el mercado norteamericano y Perú que también se había disputado ese mercado pasó a tener el mercado europeo ¿qué generó eso? de que fluya lo que antes nosotros le decíamos en el país los narcodólares se convirtieran en los narcoeuros es decir los retornos que venían producto de la exportación de droga ya no venían en dólares sino venían en euros y esos euros además iban haciendo todo un recorrido a través de diferentes países de la región llevaban por Colombia pasaban a Ecuador a Perú luego de ahí de ahí se iban para Chile y tenían un proceso de transformación en todo ese recorrido ¿qué generó esto? de que los bancos abrieran cuentas en euros evidentemente ¿no? el mercado se comenzó a hacer el mercado de divisas comenzó a ser invadido por los euros y estas situaciones han ido cambiando en el tiempo ¿qué ocurre ahora? por ejemplo hoy en día lo que antes despertaba una señal de alerta que era el dinero en efectivo ya sea cualquier divisa llámese dólar o llámese euro hoy en día ya no llegan tampoco como llegaban antes a través de mulas a través de diferentes medios como dinero en efectivo si no se transforman en criptomonedas entonces empezamos a ver un circuito en el que ya la criptomoneda al llegar al país y convertirse en moneda local e insertarse dentro de los circuitos económicos ya no llama mucho la atención la última vez se detectó por una investigación del ministerio público una estructura de lavado en la que estaba comprometido Colombia Perú Ecuador Bolivia entonces por eso eso es que nos referimos a la delincuencia a las organizaciones criminales pero ya en una concepción absolutamente transnacional que además no es nueva ya en el año cincuenta y ocho la organización de las Naciones Unidas ya había prestado atención en estas formas vamos a decir interconectadas globalizadas en las que se comenzaba a mover el delito tres años más tarde emiten unas primeras resoluciones al respecto y desde ahí es muy poco lo que hemos avanzado desde ahí diría yo que más bien el problema se ha ido complejizando cada vez más ha ido creciendo cada vez más ¿qué está pasando en Ecuador? Ecuador no era un país productor de hoja de coca hoy en día ya ha pasado a las filas de este comodo implícito y en Ecuador se han dado se ha reportado sembríos de coca a partir de observaciones satelitales ¿qué está pasando en otros países en los que no se pensaba que había sembríos de coca como Venezuela como Honduras ya también se han reportado grandes extensiones que están siendo utilizadas también para el sembrío de la de la hoja de coca Chile Chile no es un país históricamente o que por lo menos en los últimos treinta años haya reportado una delincuencia organizada sin embargo hoy en día es una ruta por donde de la vecindad va llegando delincuencia y hoy en día según información del PDI pues tenemos al tren de Aragua tenemos al cártel de Sinaloa entre otras organizaciones directivas que también están encontrando un mercado con potencial de ser explotado pues en Chile México tiene un problema histórico también de seguridad no solamente estamos hablando que es una ruta por la que la droga llega hacia los Estados Unidos de Norteamérica sino también que se ha convertido en un productor de drogas sintéticas bueno además de tener sembríos de amapola entonces vamos describiendo un problema verdaderamente complejo a nivel de la región y que si nos vamos dando cuenta va como que articulándose un país con el otro no solamente ya por el hecho de compartir una frontera sino como le expliqué hace un momento también a partir de los canales que hoy en día ofrecen la electrónica la web y las criptomonedas o los criptoactivos los problemas se van compartiendo Haití con prácticamente un estado ya fallido exportando vamos a decir parte de su problema a República Dominicana donde además se generan otras complicaciones sociales porque hay vamos a decir un manejo ilegal de todo lo que es migración hacia República Dominicana pero esa migración que llega ilegalmente a este país que comparten además dentro de una isla genera de que haya una mano de obra disponible que si se controlara como ahora viene siendo anunciado y ya me parece que empezó la construcción de un muro que va a dividir ambos países afectaría también evidentemente la economía de República Dominicana por esa mano de obra que evidentemente resulta ser de mayor ventaja para los empresarios entonces ¿qué está pasando además de todo esto? cuando la delincuencia organizada comienza a contaminar los procesos políticos comienza a contaminar los procesos sociales el problema se hace mucho más difícil ¿por qué? porque se ha empezado a mostrar en diferentes países una debilidad institucional es decir estados que van cediendo que con el la el digamos el el este estribillo que tienen estas personas que están delante de las organizaciones criminales ¿no? que son las que se muestran las que de alguna de alguna manera trabajan una narrativa de tipo político de tipo social de tipo derechos humanos diferentes organizaciones que hacen que acorralar al estado y crear debilidades institucionales es decir un estado que no responde que no reacciona que está acorralado por el tema del debido proceso por el tema de la de la presunción de inocencia y que no sale de ese espacio que no termina de poder defenderse y en donde el ejercicio del de la fuerza se ve muy limitado ¿no? por lo demás por temas relacionados a la corrupción pública y por una visión en la que no se ha conseguido pese a que tenemos muchos años en este esfuerzo reemplazar digamos esos cultivos de coca con oportunidades de o alternativas de desarrollo para que estas matrices que están basadas en subsistencia por economía de la droga puedan cambiar pues a otros cultivos que en los que se pudiera generar esquemas de producción y desarrollo que generen evidentemente lo que se espera pues para todas estas poblaciones es decir exportación crecimiento movilidad social en el tiempo ¿no? ¿qué más está ocurriendo? de que no hay una cooperación bilateral tampoco que funcione es decir hay una entendemos que el problema de la delincuencia organizada transnacional es un problema global pero los países están respondiendo de manera muy fragmentada no hay una debida coordinación muchas veces no hay una debida codificación tampoco vamos a verlo más adelante pero nada más en la región hay dos enfoques que compiten alrededor de lo que es el riesgo de la hora de activos que son distintos y no son sutilmente distintos sino son estructuralmente distintos entonces todas estas cuestiones hacen de que el riesgo la gestión del riesgo se vea pues muy limitada vamos a decir en cuanto a los resultados que queremos conseguir no como entidades no como instituciones o empresas privadas en las que trabajamos sino como la gran responsabilidad que a través de la regulación los países entregan a los sujetos obligados gran parte de la regulación se ha construido pero no en función de la realidad del sujeto obligado sino en función aparentemente de recetas en las que se busca más o menos homologar el tratamiento del problema pero que esa homologación no ha dado resultados porque cada sujeto obligado es distinto y es necesario poder desarrollar un esquema de especificación alrededor no solamente del problema sino de la construcción de las soluciones ¿no? ¿Qué implica esto? que tenemos que volver a pensar el problema yo desde hace diez años o quizás más vengo diciendo que no hubo la adecuada reflexión estratégica alrededor de la concepción del riesgo lavado de activos los que fueron precursores en la gestión del riesgo como Colombia en el año dos mil seis o dos mil siete sacaron su sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo fueron tomados inicialmente como una doctrina incuestionable funcionó por mucho tiempo y creo que funciona hasta ahora que duda cabe pero nos hemos detenido a pensar verdaderamente en el problema del riesgo hemos analizado todos los extremos todos los componentes del riesgo y de los factores de riesgo para poder desarrollar una metodología sólida es algo que tenemos que preguntarnos más aún cuando de cara a la observación empírica vemos que no estamos consiguiendo resultados estamos frente a un problema que cada vez se agrada más que cada vez se hace más crítico que cada vez los estados terminan como acorralado como en jaque por parte de la delincuencia entonces tenemos que preguntarnos si todo lo que hemos venido haciendo verdaderamente está funcionando la realidad la práctica el desempeño nos dice que no nos podemos sacar una muy buena calificación por parte de las evaluaciones que hace la PILAC las evaluaciones mutuas perfecto cumplimos con toda la parte formal con todo lo que debe existir en la receta todo lo que tiene que estar en el manual pero verdaderamente eso está dando resultado se comprende verdaderamente este problema con una confusión impresionante viene el regulador dicta reglas de una forma viene el supervisor y la se entiende de otra manera y tenemos al sujeto obligado que está en una enorme confusión porque no sabe si cumplir lo que dice la norma o cumplir lo que se le ocurre al supervisor entonces todo esto lo que está revelando es que a nivel académico y me parece a mí digamos un esfuerzo que es que debemos saludar que hace Pirani comentando estimulando el tema de la escuela ¿no? de la doctrina para poder trabajar el riesgo me parece esto esencial me parece fundamental no para aprender lo que ya se escribió hace muchos años señores lo que se escribió hace muchos años no está dando resultados las recetas que estamos siguiendo lo que estamos la pauta que se nos ha marcado no está dando resultados requiere un examen requiere una revisión y creo que eso es una obligación de todos los que estamos trabajando esto sobre todo en foros académicos como estos tener que hacernos ese planteamiento muy bien estamos en los instrumentos que tiene el frente de prevención arriba que tenemos ya pues todos lo sabemos ¿no? el grupo de acción financiera internacional bueno voy a hablar de las diferentes resoluciones de la organización de las Naciones Unidas porque estas datan de hace mucho tiempo y vamos a decir que el instrumento a nivel de recomendaciones no vinculante pero digamos con un efecto en la práctica muy vinculante que son las 40 nuevas recomendaciones del Gafi nuevas recomendaciones porque en el 2012 se transforma todo se replantea son recomendaciones que además en el tiempo han sido revisadas con alguna frecuencia pero digamos la última revisión importante se hizo en el año 2012 y todo lo que existía se le replantea y se desarrolla el enfoque de riesgo quiero recordar lo que hace un momento dije en el 2006 en el 2007 Colombia ya venía hablando de riesgo lavado de activos en el 2012 recién lo hace el Gafi y de una vez que lo hace el Gafi por un efecto de cascada todos los países comienzan a adecuar sus regulaciones si no lo habían hecho antes ya a partir de la inspiración colombiana comienzan a revisar sus regulaciones y empiezan todos ya por un marco vamos a decir obligatorio va a tener que ir al mundo del riesgo Perú de hecho lo hace en el año 2015 o sea tres años después todavía que el Gafi lo recomienda y muchos años después que Colombia emitiera su primera regulación enfocada en riesgo ¿Pero qué está ocurriendo en la emisión de esta de esta regulación? ¿Qué pasa con las leyes y los reglamentos? Esta legislación en ocasiones hemos podido verificar de que entra en conflicto con la regulación es decir la ley puede decir una cosa y eventualmente en la regulación la que escriben los reguladores se plantea de una manera distinta y para no hablar del supervisor que también busca establecer alguna pauta de regulación vamos a decir extra legal ¿no? porque muchas veces las recomendaciones del supervisor son tomadas como pauta obligatoria y terminan escribiéndose y socializándose dentro de un manual de prevención lo que se convierte finalmente en una norma interna y en una forma de actuar que va a definir hacia dónde va el sujeto obligado ¿qué pasa en este frente? en este frente es donde se comienza a visibilizar esa doble corriente que hay en el tratamiento del problema es decir tenemos un solo problema el riesgo lavado de activos el riesgo lavado de activos es una posibilidad de que empleen a un sujeto obligado para lavar activos ¿para qué más? ¿no? Colombia lo mira de una manera Perú lo mira de otra manera y los países en la región se han ido alineando a uno o a otro enfoque creo que este tema de la visión distinta estructuralmente distinta quiero decir no es una visión en que tenga algunas pequeñas o leves diferencias es una visión metodológica que yo diría que eventualmente podría crear una tensión conceptual alrededor de cómo definimos nosotros el problema de lavado de activos y cómo a partir de esta experiencia es decir de esta realidad debemos verdaderamente sentarnos a revisar a deconstruir un concepto que por mucho tiempo viene convirtiéndose en la base conceptual de todo lo que estamos haciendo si este tema conceptual no queda claro si este tema conceptual no termina de entenderse de la manera correcta va a ser muy difícil que a nivel metodológico nosotros escribamos un sistema de gestión que verdaderamente tenga sentido porque si conceptualmente hay vamos a decir expresiones distintas respecto de un mismo problema a nivel metodológico se va a generar una complicación aún más grave en el año dos mil veinte un grupo de sujetos obligados en el Perú fueron supervisados por la unidad de inteligencia financiera porque además eran sujetos obligados que carecían de regulador y cuando viene el supervisor plantea un esquema colombiano entonces cuando el supervisor dice plantea una exigencia en virtud de un enfoque colombiano la primera gran cuestión por parte del sujeto obligado fue oye pero ¿por qué me exiges un enfoque colombiano si la norma peruana es estructuralmente distinta? tuvo que pasar como dos o tres meses de negociación con el supervisor para que finalmente se diera y se diera cuenta que estaba trayendo un enfoque que no era el que estaba aprobado de acuerdo a lo que la norma decía de acuerdo a lo que la ley y el reglamento establecían entonces ¿qué revela esto en la práctica? que todavía hay mucho por trabajar el tema del digamos la nueva la nueva concepción alrededor de lo que es el manejo del problema del ahorro de activos es un tema que empieza a trabajarse a principios de este siglo no es muy antiguo tiene muy pocos años diríamos por ahí casi 20 años este año precisamente por lo menos en el Perú vamos a cumplir 20 años pero en otros países el enfoque todavía es mucho más novedoso entonces ¿qué nos está diciendo la realidad? ¿qué nos está expresando esta realidad? y si existen diferencias no solamente en lo que escribe el regulador sino en lo que hace el supervisor y lo que finalmente termina ejecutando el objeto obligado tenemos un grave problema un grave problema que debe demandar que hagamos una revisión de tipo conceptual que se vaya antes del problema de lavado activo es decir que se vaya a la base del problema que es la doctrina de riesgo o sea si a partir de la doctrina de riesgo podemos asimilar un problema como lavado activo y construir una conceptualización sobre el problema ese debería ser el camino entonces olvidarnos de todo lo que está escrito y empezar a reescribir este tema muy bien ¿qué pasa con el rol del estado? número uno la transparencia ha empezado a degradarse antes uno entraba a las páginas de transparencia del estado y encontrabas un montón de información ¿qué ha sucedido? es que esto se está cayendo es decir los estados se están haciendo poco a poco menos transparentes es decir existe la página de transparencia pero a la hora que entramos ahí a mirar quién es quién dentro de el estado no encontramos información entonces este es un tema que a nivel del estado se tiene que trabajar información uno de los grandes problemas que no es solamente desde aquí sino por la experiencia que he podido ver es común en casi la mayoría de países es la información que el estado proporciona a los sujetos olvidados yo me pregunto ¿quién mejor que el estado para poder construir una lista un instrumento tan necesario pero viene el estado y te pide que tengas una lista y una lista implica un manejo de información impresionante el estado es gigantesco imaginémonos que tengamos toda esa información y además con todos los cambios que se van dando dentro de la dinámica de la función pública que tengamos esa información nosotros actualizada pero viene el supervisor con su lista de PEP y observa al sujeto obligado porque no tiene registrado un PEP entonces la gran pregunta es que el estado no debería constituir una lista de PEP dentro de esa transparencia con la que se debe trabajar esa lista PEP no debería estar disponible para los sujetos obligados no es el estado el que le encomienda al sujeto obligado una función de prevención muchos dicen oye ¿por qué el estado nos tiene que obligar a nosotros a hacer tareas que le competen a él? claro porque por oportunidad estamos nosotros frente al cliente somos el primero que tiene contacto con ese cliente y el primero que puede encontrar actividad inusual actividad sospechosa dentro de esa relación cliente-servicio es por eso que el estado nos entrega esa misión pero si el estado que nos entrega esa misión no nos provee de algunos recursos que está en manos del estado poder tenerlos es decir la empresa más grande es el estado los recursos más millonarios los va a tener el estado el estado dentro de la transversalidad de los diferentes sectores no puede construir una lista PEP que la suministre al sujeto obligado que va a ser el responsable de actuar en la primera línea vamos a decir de lucha contra lavado de activos que es la prevención ¿qué pasa con la articulación? que es otro gran problema es decir los sujetos obligados dentro de vamos a decir del problema participan en diferentes partes del proceso vamos a ponernos a pensar por ejemplo en el proceso de negocio inmobiliario ¿no? el negocio inmobiliario tiene por un lado la bancarización porque todas las operaciones en el negocio inmobiliario deben estar bancarizadas por lo tanto tiene un filtro que es el filtro bancario que además es el principal filtro porque es el filtro donde se coloca el dinero donde ingresa el dinero en los circuitos económicos ¿no? después de estar bancarizado el dinero fluye recién a una operación de intermediación en el mercado inmobiliario y después del proceso de intermediación va a un notario público ¿y qué pasa si en la intermediación tienes a un a una empresa que representa al que vende y a una empresa que representa al que compra entonces tienes a cuatro sujetos obligados que están trabajando de manera concurrente en un en una sola operación ¿y qué? ¿cuál es la falta? ¿cómo se expresa el problema de una inadecuada articulación en que todos tienen que reportar la transacción? si hablamos que la transacción supera un gral de control lo va a tener que reportar el banco o escribir no reportar por lo menos registrar el banco quiero decir lo va a tener que registrar el agente inmobiliario A que representa al comprador el agente inmobiliario B que representa al vendedor el notario que finalmente va a dar fe de la operación cuatro sujetos obligados que van a ser cuatro registros y esos cuatro registros van a estar a disposición de la autoridad generando una ineficiencia evidentemente llenando de procesos y desbordando la autoridad y naturalmente generando de que la unidad de inteligencia financiera la unidad de análisis financiera como se llama en los diferentes países no tenga un enfoque efectivo sobre los problemas porque empieza a ser encolada de registros y expedientes y si la operación es sospechosa ¿quién la reporta? ¿los cuatro la van a reportar? es decir la UIF va a tener cuatro reportes que leer que integrar y para eso hay tiempo de proceso para poder entender que se trata de una sola operación entonces esa falta de articulación no responde ni más ni menos al hecho que el Estado no está está trabajando vamos a decir con una visión constructivista que supone que el problema existe de una determinada forma pero en la realidad el problema se está comportando de una manera distinta ¿qué va a producir en el sujeto obligado? evidentemente una recarga que se va a trasladar además como un traslado de bulto hacia la unidad de inteligencia financiera y esa recarga que va a generar ineficiencia mayores costos en el control pero por lo demás una visión que se va vamos a decir distraer del problema principal para poder hacer lo que el manual lo que el manual ordena lo que la norma manda ¿qué pasa además? que tenemos un estado que no retroalimenta al sujeto obligado el sujeto obligado dice yo envío reportes envío reportes pero no sé qué pasa con eso no hay ninguna respuesta es muy raro salvo que el órgano de inteligencia financiera requiera algún tipo de información que llame al sujeto obligado para solicitarse la norma eso rara rara vez ocurre pero no hay ninguna línea de retroalimentación es decir si nosotros que estamos gestionando un problema y todos sabemos que lo que no se mide no se puede gestionar no tenemos información de retroalimentación no sabemos a dónde está yendo nuestro esfuerzo y de cada 10 reportes o cada 100 reportes que enviamos uno se convierte en una investigación o un análisis financiero y eventualmente una investigación fiscal hay algo que tenemos que ajustar ahí de repente no tenemos que hacer 100 reportes de repente estamos haciendo un reporte por reporte de repente estamos reportando la baratela entonces esa discrecionalidad que está en manos del oficial de cumplimiento de manera indudable él es la persona que va a calificar una operación sospechosa no va a tener una fuente de retorno una fuente de ajuste información que le permita poder revisar sus criterios para la valoración para la calificación de una operación sospechosa y eso ocurre porque no hay ningún mecanismo de retroalimentación en un sistema de lucha contra el lavado de activos en los que los efectos de seguridad se manejan en este frente de la prevención pasamos a la siguiente por favor sistematización de la acción preventiva este es un tema de vital importancia porque la regulación nada más para hablar como lo explicamos hace un momento de los diferentes actores que pueden participar en el proceso de una operación lo cual implica que el estado quizá debería considerar en donde el sujeto obligado agrega valor donde aporta porque si una operación ya está bancarizada de inicio vamos a decir porque se origina en un banco y al final tiene un control del notario la pregunta que tendríamos que hacer entonces ¿qué papel cumple el agente inmobiliario? ¿qué parte del proceso es en la que debería poner el énfasis y no terminar haciendo y repitiendo vamos a decir la pauta de las etapas anteriores o posteriores ¿no? entonces ¿cuál debería ser ese rol de la gente inmobiliaria? para hablar de uno de los problemas ¿no? pero ¿qué pasa cuando estas operaciones se comienzan a conectar entre diferentes sujetos obligados? la norma es una norma que ciertamente se ve una homologación seguramente ustedes si trabajan en una industria probablemente no lo hayan notado pero si han tenido la posibilidad de ver diferentes industrias habrán notado que si se ve una homologación en cuanto a lo que el regulador escribe sin embargo hay como que no sé por qué razón fórmulas mágicas ¿no? el regulador se vuelve creativo el problema del riesgo ya no se convierte ya no pasa por ser un problema analítico ¿no? digo analítico porque la norma nos obliga a analizar el riesgo ¿no? las regulaciones dicen analiza la frecuencia pone analiza los impactos nunca te he dicho de qué pero te dice analiza las frecuencias y analiza los impactos ¿no? cosa que genera una confusión gigantesca porque digamos el gestor de riesgos muchas veces viene con el lente operacional y cuando le hablan de impacto está buscando dinero está buscando oye hay que mirar la multa oye pero la multa es un problema de lavado activo o es un problema operacional la falla en un proceso es un problema de lavado activo o es un problema de riesgo operativo entonces esa creatividad que tiene eventualmente el regulador por ejemplo en que se ha traducido y lo he visto ¿no? en propuestas de modificación en las que el riesgo ya no depende de una valoración objetiva deducida de un esfuerzo de análisis yo tengo los componentes del riesgo analizo los factores y producto de eso yo tengo puedo llegar a la conclusión de que el riesgo puede más o menos estar en un grado o en otro ¿no? pero viene luego el regulador y dice un momento ¿no? el riesgo ya no depende de tu análisis ahora depende de quién eres tú pero perdón o sea la valoración ya no es subjetiva no es objetiva de un proceso analítico ahora va a depender de quién soy yo es decir si tú eres chico tu riesgo es chico si tú eres pequeño como sujeto obligado tu riesgo es pequeño no importa si tú transas con un cliente grande pero por ser pequeño como sujeto obligado tu riesgo ya es pequeño a priori sin ningún tipo de valoración entonces la valoración empieza a ser subjetiva y eso está escrito en las normas o sea pese a que Gafi propone el análisis de riesgo de una manera dice Gafi ¿no? a los grandes riesgos pone grandes controles y a los riesgos pequeños pone pequeños controles ¿no? o déjalo pasar porque en riesgo no estamos hablando y esta es una confusión que a veces se genera cuando hablamos de déjalo pasar es que la norma dice oye pero ¿cómo me vas a decir Orlando que déjalo pasar si la norma dice que yo tengo que reportar independientemente del monto ¿no? pero yo no te he dicho que dejes de reportar una operación sospechosa ojo te estoy hablando en términos de riesgo y en términos de riesgo nos estamos refiriendo a temas probabilísticos ¿no? entonces donde la probabilidad es baja déjalo pasar donde la probabilidad es alta está en tu proceso haz control sea más enfático en tu control ¿no? pero cuando el control ya no depende del cliente o sea no depende de la valoración objetiva que yo haga sobre el cliente sino de la valoración subjetiva de quién soy yo ya eso me dice oye es una cosa que ya no lo entiendo o sea hay una incoherencia de ese tipo ya no se puede entender y tú dices oye ¿pero qué es lo que busca el regulador? si cambia una regla de valoración objetiva para instaurar una regla de valoración subjetiva donde el riesgo es decir lo que tengo al frente ya no depende de lo que veo sino de lo que soy es un error pero eso se está exprimiendo entonces ¿qué me dice la observación empírica? una vez más encontramos un problema de incoherencia dentro de lo que es el manejo del problema que revela una falta de coherencia una falta de una necesidad de tener que entender el problema en extremos en los que no se ha analizado ¿para qué? para poder abordarlo de la manera correcta y eso es lo que está ocurriendo seguramente al momento que vayamos a las preguntas vamos a poder tener otras lecturas de qué cosas es lo que puede estar pasando en realidades que ustedes directamente están manejando yo me pregunto a mí me me dijeron alguna vez y los participantes de Colombia me ayudarán a confirmarlo de que en Colombia sí se había trabajado un esfuerzo de cadena de valor lo cual es buenazo lo cual es muy bueno porque cuando el último que recibe el servicio voltea a su proveedor y le dice oye ¿sabes qué? yo lo necesito de esta forma y así dentro de la cadena de valor cada quien voltea al paso anterior y le pide cómo necesita recibir la parte es decir el output de esa parte del proceso la cadena de valor se enriquece se convierte verdaderamente en una cadena de valor pero cuando el trabajo el esfuerzo de cada eslabón de la cadena funciona de manera fragmentada estamos frente a un problema un problema de ineficiencia de falta de optimización de falta de una visión integral vamos a decir del esfuerzo de lucha cuando hablo de lucha contra el lavabo de activos quiero hablar del esfuerzo del estado que encadena no solamente temas de prevención sino también de de castigo de penalización no está siendo adecuadamente trabajado ¿qué sucede con esto? de que los casos que se judicializan terminen siendo infinitamente pequeños respecto de un problema que se describe como muy grande ¿no? si hablamos que tenemos nada más en el Perú nueve mil millones de dólares producto de lavado de activos en un año y hablamos de que treinta casos nada más se judicializan es un problema ¿no? o sea el producto final la judicialización el castigo de lavador no está haciendo mucho sentido con lo que la autoridad describe como dimensión del problema ¿qué está pasando? cadena de valor la UIF si se reúne con el sujeto obligado porque no puedo negar de que hay esfuerzos de capacitación de entrenamiento oficiales de cumplimiento pero en los que cada vez que uno va o asiste encuentra un poco más de lo mismo ¿no? la repetición ¿no? de un estribillo alrededor de lo que se debe hacer ¿no? pero en donde no hay verdaderamente un esfuerzo por entender uno o explicar por expresar uno qué es lo que yo requiero y dos qué es lo que yo necesito que me des y cómo tú dentro de la realidad que tienes vas a ser capaz de poder darlo ¿no? es decir la UIF no se reúne con el sujeto obligado el ministerio público no se reúne con la UIF para decirle oye para yo poder hacer investigaciones fiscales en las que yo haga una prognosis de éxito vamos a decir necesito que tus informes vengan de esta forma que cumplan con los mínimos elementos vamos a decir probatorios vamos por decirlo de alguna manera para yo poder activar un proceso de investigación fiscal para poder plantear adecuadamente una acusación y lo mismo el poder judicial entonces esa fragmentación en la solución frente a un problema que no está fragmentado es un problema inmenso un problema grande hace que esa cadena de valor pues no sea una cadena de pérdida de valor más bien ¿y quién tiene que ver eso? tiene que ver el Estado tiene que ver el Estado de manera transversal de manera multisectorial no solamente un problema de la unidad de inteligencia financiera o del cobrador ya sea que sea una superintendencia o países en donde existen además muchas superintendencias ¿no? acá en este país existe un par de superintendencias que son reguladores mercado de valores y bancos o banca y banca es el gran regulador del país entonces el punto es si el gran problema de organizaciones delictivas transnacionales que ponen en peligro al Estado termina digamos fluyendo la realidad lo dice un problema que sigue creciendo indicadores que siguen dando cuenta de que esto sigue avanzando y ¿por qué? porque el abordaje que estamos dando como Estado como país como sujetos obligados incluso no termina siendo lo suficientemente efectivo yo tengo un equipo de trabajo y este equipo de trabajo eventualmente cuando converso con ellos les digo ¿no? nosotros estamos cambiando el mundo cuando un analista le digo ¿tú qué estás haciendo? estoy haciendo pues vamos a decir una benificación en conocimiento del cliente ¿sabes por qué lo hace? ¿sabes cómo se conecta eso con el país con el sistema económico con la libre competencia con la capacidad de poder ser una sociedad que evolucione eso es lo que estamos haciendo conectarlo con la finalidad eso es lo que no se termina de entender se hace por la se se cumple vamos a decir porque hay temor al castigo a la multa ¿no? porque me pueden aplicar una multa porque en fin una amonestración o lo que sea pero en realidad debería hacerse porque por el país como yo se los digo a los clientes ¿no? debemos cumplir porque estamos trabajando para el país para que ese país sea mejor ¿cómo es que todo esto partiendo o volviendo a la tesis original de esta conferencia en la que partimos de un cuestionamiento ¿no? ¿el lavado de activos es una amenaza para la seguridad nacional? ¿qué pasa con la seguridad nacional? ¿verdaderamente es un problema la seguridad nacional? ¿no estamos exagerando? muy bien hasta hace poco la seguridad nacional era vista como un problema que tenía que abordarse porque el enemigo estaba afuera ¿no? ¿pero qué ha pasado en los últimos diez años? que vemos que el enemigo está adentro vemos como lo dije al principio ya que los partidos políticos han sido harto atacados es decir si vemos realidades bueno me voy a referir seguramente a la mayoría de países de la región realidades en la que creo que se están corriendo todas las diapositivas realidades en las que los partidos políticos casi han desaparecido las propuestas los idearios políticos ya casi no existen ¿no? aquí se abandonó digamos y se atacó inmensamente a los partidos políticos casi a principios del noventa los partidos políticos desaparecieron y lo que surge son los caudidos políticos y esos caudidos políticos sin ninguna ideología pero muchas veces contaminados por organizaciones delictivas llegan al poder hace poco ustedes seguramente han seguido lo que ha pasado a nivel de la región en Perú en donde veíamos pues que en un año poco más de un año y medio de gobierno una administración que había puesto setenta ministros distintos que había había habido una rotación en el campo un ataque una implosión de la administración pública impresionante y donde veíamos cada persona que accedía a un puesto que decíamos ¿de dónde lo sacaron? porque no tenían currículo tenían prontuario delictivo y eso es lo que está sucediendo entonces ¿a dónde vamos si la delincuencia organizada las organizaciones delictivas han llegado a un punto en los que han desarrollado una capacidad impresionante de impregnar de contaminar el Estado y eso en el marco de la defensa nacional podemos pasar a la siguiente diapositiva ¿qué está implicando? ¿en qué se basa la seguridad nacional? ¿cuáles son los pilares de la seguridad nacional? número uno que hay un Estado de Derecho un Estado de Derecho en donde la administración pública está contaminada por las organizaciones delictivas funciona como tal o un Estado corralado con un Estado que no se puede mover porque termina siendo cuestionado por además organizaciones internacionales que vienen y cuestionan la necesidad de un Estado de tener que poner orden de tener que hacer el uso legítimo de la fuerza en donde la violencia desborda las capacidades del Estado una violencia que está pagada ¿por qué? por organizaciones delictivas en las últimas manifestaciones que han habido por cierto en diferentes países pero me voy a referir a las del país se llegó a establecer que digamos dineros de la minería ilegal eran los que procuraban esa movilización de miles de personas hacia la capital para poder hacer todos los destorzos que se han visto pues en los medios de prensa ¿por qué ese interés de la delincuencia organizada? porque la delincuencia ha logrado colocar personas o personajes dentro de la administración pública y eso está afectando una de las bases de la defensa o de la seguridad nacional que es el Estado de Derecho la democracia ya no es democracia o sea la representación o la democracia representativa que existía en el país cada vez se va perdiendo más porque son las es el pueblo como se 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 autotitulan el que quiere dictar las reglas el pueblo que eligió autoridades deslegitima las autoridades y es el pueblo el que ahora quiere dictar correcciones nuevas líneas de acción propuestas cambios constitucionales por todo el problema de corrupción los Estados comienzan a perder legitimidad institucional cada vez más se confía menos en las instituciones del Estado pueden estar legalmente aparadas pero no hay confianza y si no hay confianza la sujeción voluntaria del ciudadano hacia la capacidad de control social que tiene el Estado se debilita de manera que se afecta otras de las bases de la seguridad nacional y finalmente se ataca la identidad porque todas estas narrativas buscan modificar la base histórica de los pueblos se pretenden cambiar banderas se pretenden crear nuevos íconos crear nuevas banderas reescribir la historia lo que creíamos nosotros o lo que nos enseñaron ya no tiene ningún valor ahora se escribió de una manera distinta y quién y quién es el interesado detrás de todo esto claro se presentan como una propuesta política ¿no? pero detrás de esa propuesta política ¿qué encontramos? organizaciones delictivas detrás de las organizaciones delictivas ¿qué existe? mucho dinero ese dinero ¿qué es lo que ocurre con ese dinero? se tiene que lavar toca cada uno de nuestros productos de nuestros servicios nuestro cliente tenemos que ver quién es ese cliente cada vez necesitamos de mayores herramientas para poder establecer la coherencia entre lo que un cliente dice y lo que un cliente hace entonces sí el lavado de activos por lo menos visto desde una apreciación empírica comienza a comportarse como un problema de seguridad nacional y esto va a quedar como tarea porque en realidad tendríamos que volver a poder a tener que pasar por esa obligación de tener que revisar todo lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora no solamente como sujetos obligados no solamente como gestión de riesgos sino también como Estado hasta aquí llegamos creo que hay una presentación que tiene que hacer Pirani y nos preparamos Orlando muchísimas gracias por esta exposición tan clara y tan completa obviamente el tiempo es corto pero lograste pues presentar de una manera muy clara y concisa este concepto tan clave de cómo actualmente el lavado de activos es una amenaza para la seguridad nacional en nuestros países muchísimas gracias por esta exposición y como bien lo dijiste antes de pasar a la sesión de preguntas que nos han hecho los asistentes le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge Gómez quien nos va a presentar nuestra herramienta AML para la prevención del lavado de activos en sus organizaciones hola Jorge cómo estás y adelante entonces con la demostración de Pirani para que conozcan cómo también podemos acompañarnos a gestionar de una manera mucho más simple este riesgo en sus organizaciones adelante Jorge hola Mónica Orlando qué buena charla es bueno tener como esa visión de un país vecino de esta problemática bastante interesante la conversación y los conceptos que tiene pues tan claros de este tema cuánto tiempo tenemos porque pues ya son las 11 y 11 y vienen las preguntas se pueden ir 10 minutos no tengo 10 minutos más o menos avancemos en 10 minutos y ya pasamos entonces a la parte final que son las preguntas que nos han dejado para Orlando adelante Jorge gracias ya ves mi pantalla no todavía no estamos viendo la pantalla venga yo comparto entonces de aquí sí ya estamos viendo tu pantalla listo esta es una herramienta de gestión de riesgos que a propósito tiene la posibilidad pues o nos ayuda con la gestión de riesgos operativos seguridad de la información y cumplimiento normativo y en esta pues que es la que vamos a ver hoy vamos a poder gestionar todo el tema de lavado de activos prevención o prevención de blanqueo de capitales también como se le conoce en otros lugares que van a tener acá igual hay que contarlo muy a grandes rasgos un mapa de calor donde van a poder ver de forma gráfica todo lo que tengan en su matriz de riesgos o riesgos por niveles va de bajo a crítico pueden cambiar los colores pueden cambiar los impactos o las frecuencias sin inconvenientes es bastante ajustable precisamente por lo que decía ahora Orlando que las superintendencias o los entes reguladores a veces improvisan mucho y a veces no son muy claros con lo que piden y toman cosas que se hacen en Colombia para Ecuador para Perú y a veces no va bien con el contexto del país en particular ¿cierto? entonces en ese sentido esta herramienta es bastante ajustable porque van a poder acomodar muchas cosas y no que se lleven esta base y que así se hace en Colombia y que quizá tenga Colombia algún avance en prevención de lavado no, no es tanto así es más bien como que se lo acomoden a su realidad luego en el tema de procesos para que amarren a esos procesos los riesgos según la ISO 31000 que ustedes establezcan la estructura y el contexto de la organización desde macroprocesos procesos y subprocesos y que a ellos luego asocien riesgos irresponsables equipos sea el equipo de cumplimiento de auditoría y también a cierto el tema de evaluaciones de continuidad de negocio que de hecho de eso vamos a tener un sistema esperamos que este año y otro de auditoría pero ya hay algunas preguntas acá sobre el tema que ustedes puedan determinarse a causa de un riesgo operativo que acá en lavado de activos se habla de riesgo de contagio legal riesgo operativo pues que ustedes sepan qué tan crítico es un proceso y qué tanto pueden tolerar ustedes que se pare a causa de un riesgo operativo pues nuevamente que se esprenda el tema de lavado de activos cierto entonces tenemos una investigación en curso nos sancionaron y nos suspendieron la operación porque nos están investigando por lavado de activos cuánto aguantamos que se pare el proceso entonces acá vamos a poder decir si aguantamos que sean de 5 a 12 horas de 24 días a 36 y la herramienta nos va diciendo qué tan crítico es ese proceso si es insignificante porque puede estar parado un mes un proceso que esté parado en un mes en una empresa no es muy importante pero si puede estar parado solo 4 horas pues tenemos que hacer todo lo posible para que continúe en operación bueno luego viene todo el tema de clientes y contrapartes eso sí es muy propio del tema de prevención de lavado y la idea es que aquí puedan recoger un poco esa información de la debida diligencia que hacen podría decirse que es la debida diligencia sencilla aunque si gustan pueden adicionar todos los campos que crean convenientes y necesarios para trasladar acá toda la información de una debida diligencia ampliada intensificada entonces acá se va a poner el tipo de documento el número si es persona natural o física o si es jurídica datos de cuando se registró en la organización datos de su actividad económica que ahora Orlando mencionaba todo este tema del dinero de la minería que estaba financiando todas estas protestas en Perú y que de eso monté ahora un artículo o una publicación en LinkedIn donde hablaba de eso de que el tema del lavado de activos realmente está muy asociado a la minería y a la minería ilegal no solamente en Perú sino en Colombia y en la mayoría de países de nuestra región entonces acá pueden determinar esa empresa o esa contraparte con la que están haciendo el negocio a qué se dedica ¿cierto? por ejemplo a temas de acabado y recubrimiento cuadernación fotocopias ahí puede estar minería temas de asesoría legal temas notariales bueno entre otras cosas luego viene todo el tema de riesgos acá determinan impacto y frecuencia desde por ejemplo hablando del impacto si nos impacta en lo reputacional legal operativo contagio y qué tan frecuente es ese riesgo con lo cual van a conseguir de la herramienta una calificación del riesgo inherente entonces vamos a ver acá de forma automática dónde se nos ubica ese riesgo inherente y hacer asociaciones o sea vincular ese riesgo con un proceso con una causa o consecuencia con unos controles con unos planes de acción con unos factores de riesgo que son supremamente útiles luego que se vea que tiene 20 riesgos y que la mayoría están vinculados con las jurisdicciones o con las zonas donde hacemos los negocios o con los productos estos días hablábamos con las fintech de Colombia Fintech una asociación de Colombia y veíamos que el tema del producto es muy crítico en esas compañías porque son de tan fácil acceso que llega cualquiera con la cédula y toma un producto o un servicio con esas compañías sin que se haga un buen onboarding o una buena identificación de esas contrapartes entonces puede ser el producto un factor de riesgo importante luego en el tema de causas y consecuencias que me causa el riesgo como no hacer por ejemplo consulta en listas negras y las consecuencias como que haga un negocio con una empresa que lava activos o con una persona y que me contagie a pesar de que yo no soy el que lava el tema de controles por donde van a determinar el control que tan bueno es que tan sólido es desde el diseño desde lo que está en el papel y luego desde la ejecución si yo realmente le doy vida a esos controles que tengo en mi manual o en mi política de lavado y activos o de prevención más bien decimos si el control es preventivo correctivo detectivo si se ejecuta de forma manual combinada automática entre otros datos luego la herramienta va a entregar una solidez de ese control se aplica un riesgo y puedes decir si con ese control que estamos creando vamos a reducir el riesgo en impacto o frecuencia cuando hacemos esto en la herramienta ella automáticamente nos crea el riesgo residual o ese remanente del riesgo riesgo neto pues también algunos lo llaman de esa forma y también ver a su vez los desplazamientos en el mapa de calor todo eso queda en la parte de reportes van a poder reportar operaciones inusuales y sospechosas más bien crearlas aquí y administrarlas para posteriormente hacer el reporte a la UAF UAF dependiendo pues del país donde estén entonces acá básicamente se pone el nombre de la operación inusual porque medio la detectaron si fue por una consulta en listas por una información en prensa o por un reporte al buzón de denuncias de la empresa entre otros el monto del negocio en qué moneda fue de cuándo a cuándo se hizo acá pones pues que son los negocios que se hicieron en febrero por ejemplo y el detalle acá de la operación que por ejemplo es lo que en Colombia pide la UAF por el CIREL cuando se va a hacer el reporte de la operación sospechosa cuándo por qué cómo pues como todo ese detalle que sirve acá también inicialmente para que termine el oficial de cumplimiento si es inusual y luego encontramos alguna justificación de por qué se hizo en esas condiciones del negocio o si se debe reportar como sospechosa los últimos botones aquí tienen que ver con los planes de acción eso básicamente van a ser tareas para mejorar un control mejorar un proceso o una calificación de riesgo entre otros al final tareas que nos vamos a poner luego en el botón de reportes está toda la parte gráfica ahí van a ver su mapa de calor donde tienen lo que veíamos ahora en qué niveles se ubica cuáles son altos medios bajos una gráfica del riesgo general de la compañía desde lo inherente y lo residual otra donde van a encontrar los controles qué tan buenos son qué tan sólidos son y una gráfica donde está el riesgo por procesos si en el proceso jurídico tengo más riesgo que en el contable o que en el proceso de tecnología normalmente en la de activos las áreas que tienen relación con contrapartes las áreas de compras las áreas de recursos humanos las áreas comerciales por mencionar algunos y de ahí para allá pueden crear otros sin fin de gráficos está el tema de los indicadores ustedes seguramente de cara a una junta directiva se comprometan con los objetivos desde el área de cumplimiento entonces la idea es que aquí lleven KPIs K6 y KREIs donde se vayan midiendo cómo van respecto a una meta por ejemplo verificar el 100% de mis contrapartes la herramienta me va a decir cuando voy al 80% cuando haga ajustes o cambios en el indicador cuando ese indicador mejore o desmejore todo eso me lo va a notificar por correo y el tema de evaluaciones ya termino aquí donde van a crear esas evaluaciones que mínimo hacen las empresas cada año dependiendo pues también del ente regulador cada seis meses cada año donde van a ustedes a crear un plan de evaluación semestral anual indicar de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo quién lo va a hacer qué se va a evaluar si riesgos o controles y luego en entidades de evaluar escogerían qué riesgos o qué controles van a revisar a la vez que van a decir también qué persona lo va a hacer normalmente dueños de proceso aunque eso digamos que por definición se le llama evaluación a juicio de expertos porque muchas empresas también contratan una persona un externo pues que le haga auditoría de esos riesgos y esos controles en algunos casos y la parte del tema de segmentación acá esto la idea es que no sea solo clasificación como lo hacen acá muchas empresas del sector no financiero en Colombia y es que el cliente que me compra por un monto alto lo pongo acá el que me compra un monto bajo lo pongo allí el que es de Cúcuta o de frontera con Ecuador con Panamá lo pongo como más riesgoso el que está en una zona del país que es crítica no solo eso no solo esa clasificación subjetiva sino que la herramienta hace un procesamiento de millones de datos y nos indica con ese sustento matemático cuál es el grupo o el segmento o la cantidad de segmentos óptimos donde hay una gráfica que nos muestra donde se se quiebra pues como como la curva y es una gráfica del codo y ahí nos dice el grupo óptimo es de 5 entonces vas a tener 5 segmentos donde van a estar 120 30 clientes se hace segmentación de acuerdo a los activos de acuerdo a las jurisdicciones donde estén si es por personas jurídicas o natural entre otros y la herramienta entrega un pdf con todo eso al detalle esto es a grandes rasgos la herramienta me perdonan pues como la prisa pero respetando los tiempos tocó hacerlo muy rápido muchas gracias por esta demostración que como tú lo dijiste fue un abrebocas rápido de todo lo que podemos ofrecerles a través de nuestro sistema AML para la gestión de los riesgos LAV vamos entonces ahora a bueno los invito nuevamente a que si no han creado su cuenta en Pirani lo puedan hacer por echarles compartir el link para que lo hagan y también si tienen alguna pregunta o desean conocer mayor información sobre este sistema particular de Pirani se pueden poner en contacto con Jorge a través del correo jorge.gomez arroba pirani.co entonces él está dispuesto a responder sus inquietudes vamos a dar entonces inicio a la a la sesión de preguntas que ustedes nos han dejado para Orlando para comenzar pues tenemos varias por aquí nos preguntan Orlando nos dicen un espectador él dice el riesgo de lavado de activos ha evolucionado exponencialmente ¿qué medidas adicionales deben tener las instituciones para su gestión considerando que las leyes o las reformas deben ser promovidas por los gobiernos pero en algunos casos quienes aprueban las leyes son participantes de estos delitos entonces ¿qué hacer cuando los que las promueven están involucrados precisamente en estos casos la bien interesante la pregunta porque eso me lleva a recordar por ejemplo de que las entidades públicas en el Perú son sujetos de olvidado sin embargo la regulación que opera para las entidades públicas es una regulación absolutamente laxa no he visto en regulación comparada nada parecido en términos de obligación como implementación de un sistema que además se le denomina cotado para empresas públicas del país y es cierto es decir si donde mayores problemas tenemos el país el segundo gran problema a nivel de economía criminal es la corrupción y es en las empresas públicas en donde esto se genera ¿cómo es que la regulación para ellos es menos exigente? es una cuestión que llama la atención la pregunta en realidad va a terminar siendo como un cuestionamiento que no tiene una respuesta por lo menos a nivel de este foro porque ciertamente es un problema del Estado ciertamente es un problema en el que el Estado a través no sé de iniciativas sociedad civil organizada tener que promover algún tipo de cambio en la actitud para enfrentar estos como tú lo has denominado un problema que cada vez se hace más complejo muchas gracias por esta claridad con respecto a esta primera pregunta otra pregunta que nos hacen es teniendo en cuenta que los países han actualizado sus normativas y que en muchos de ellos esta actualización está sesgada y se aleja de los estándares internacionales ¿a qué debemos darle cumplimiento? ¿a lo legal de cada país o a lo que dicen los entes internacionales? ¿cuál es su recomendación? bueno hay una máxima del derecho que dice dura lex set lex lo cual me parece una tontería dura es la ley pero es la ley porque eso nos lleva a hacer un cumplimiento no porque el problema se deduce como tal sino porque la ley obliga entonces si yo tengo un instrumento internacional que es una ley no vinculante y tengo un instrumento regulatorio que me vincula desde todo punto de vista no tengo más remedio que cumplir con el instrumento regulatorio local porque de otro modo no voy a exponer a un riesgo personal después de una multa de una sanción perfecto muy clara entonces lo que hay que primar es la ley local listo la siguiente pregunta nos la hace Jorge Ortega ¿cómo se pueden mejorar las transacciones del sector minero si existen tantos problemas con la bancarización del sistema? entiendo más o menos por dónde va la pregunta qué es lo que está sucediendo y esto es gravísimo que algunos sujetos obligados particularmente sujetos obligados pues grandes como los bancos deciden con quién trabajan y con quién no trabajan ¿qué implica que un banco decida no trabajar con un sector como puede ser el dinero como puede ser el sector construcción como puede ser en el sector mercado del mercado de divisas las casas de cambio en el Paraguay por ejemplo un sector que los bancos no son no los atienden desde ningún punto de vista son hasta bacaleras ¿no? sabemos que hay problemas ¿sabes? ¿qué duda cabe? o sea son sectores complicados pero el sujeto obligado no puede renunciar a la responsabilidad que le da el Estado cuando el sujeto obligado le dice no a un sujeto obligado porque a priori lo califica como un problema y deja el problema o lo traslada a otro sitio lo que está haciendo lejos de cumplir con su rol de prevenir el lavado de activos es trasladando el problema de repente a un sector poco regulado ¿qué pasa si se va del sector digamos de la banca tradicional a una banca más o a unos servicios financieros de repente menos controlados ¿no? no sujetos a regulación prudencial donde el control de repente no va a operar en los mismos términos eso es lo que viene sucediendo y eso puede estar relacionado con esa pregunta así es Orlando la siguiente pregunta nos la hace Pablo Celedón la legalización de las drogas por ejemplo la marihuana para fines recreativos o usos medicinales podría tener un impacto positivo en la mitigación de este riesgo hay que tener en cuenta de que cuando una actividad es legal aunque esto es una autología deja de ser legal ¿no? y el lavado de activos tiene que ver con economías o con digamos actividades de tipo ilegal en la medida de que una actividad tradicionalmente ilegal se legaliza deja de ser una fuente del lavado de manera tal que sale de nuestra ecuación ¿no? Perfecto muy claro esta pregunta nos la hace Iván Mamani ¿qué controles se implementaría cuando el oficial de cumplimiento en una empresa privada es la persona que realiza lavado utilizando su cargo jerárquico o sea se aprovecha de ese cargo que tiene y es el el que lastimosamente lleva el delito bueno la mayoría de legislaciones en el contexto penal obviamente van a entender eso como una figura agravada de lavado de activos ¿no? porque es el funcionario que está dejando de cumplir con una obligación de manera tal que va a ser seriamente castigado ¿no? entonces eso está fuera de los presupuestos de la prevención ¿no? si una empresa decide lavar y el oficial de cumplimiento se convierte en un actor de esa realidad entonces hay un ya no estamos hablando de prevención ni de grave posición ni siquiera de riesgo ¿no? hay que tener en cuenta que uno de los presupuestos es el riesgo de la legalidad cuando pasamos a un esquema ilegal el riesgo desaparece porque lo ilegal no se gestiona y eso vamos a hacer dos últimas preguntas ya para ir terminando en nuestro webinar de hoy Lorena Maya nos dice la normativa me dice que solo las entidades supervisadas por la superintendencia del sistema financiero deben tener un comité de cumplimiento y la representada y su representada no aplica pero insiste en que lo realice debe ceder ¿cuál debe aplicar? o sea lo que le dice la normativa o lo que la representada le dice que si lo lo realice obviamente la regulación manda ¿no? si la entidad dispone algo contrario a la regulación estaríamos enfrentando un riesgo legal ¿no? de manera tal que es un supuesto que debe revisar en todo caso ahora si la entidad dispone sobre lo que la regulación manda está bien está siendo más exigente pero nunca por debajo de lo que la regulación mínimamente exige ¿no? Gracias Orlando y la última pregunta José Alfredo Gómez nos dice realmente lo importante para realizar el control y monitoreo es contar con una excelente segmentación de asociados o clientes ¿qué metodología recomiendas que incluya los factores de clientes canal jurisdicción si acabo de ver la presentación de la herramienta me ha parecido sumamente interesante en la medida que hay una registro bastante minucioso por lo visto de los que son los factores de riesgo hay que tener en cuenta un par de aspectos el riesgo de la obra activo sucede por la combinación necesaria de un par de factores que es un factor de frecuencia que expresa amenaza y un factor de vulnerabilidad que se expresa a partir de consecuencias sin embargo esas son cifras que van a permitir saber en qué nivel estamos del riesgo la segmentación es una instrumentación necesaria para poder aplicar controles pero los controles solamente se pueden aplicar donde conocemos los factores la mayoría de regulaciones si no todas a partir de lo que Colombia ya creó en el 2006 2007 por ahí incorpora los cuatro famosos factores el factor cliente el factor producto el canal y territorio o ubicación geográfica entonces no hay que confundir eso si no una cosa es el factor de riesgo y otra cosa es el riesgo el factor de riesgo nos debe permitir conocer donde tengo el problema pero no podemos convertir el factor de riesgo en riesgo cuidado cuando he visto confusiones al respecto dicen el riesgo territorio y yo siempre tengo que decir no es el riesgo territorio es el factor territorio como elemento que contribuye a la existencia del riesgo el riesgo es uno solo la manera como ese riesgo opera puede tener diversas formas y la segmentación es clave porque me va a permitir a mí aplicar el control exigente donde se requiere y liberar del control donde no se requiere y eso viene como inspiración vamos a decir desde GAPI perfecto Orlando muy clara entonces estas respuestas que nos han dado algunas de las preguntas que nos dejaron los asistentes de nuevo agradecerte por habernos acompañado hoy en este espacio de conocimiento de la Academia Pirani los asistentes quedaron muy a gusto por tu presentación fue de mucho valor para todos entonces agradecerte por tu generosidad y por compartir todos estos conocimientos tan claves en la gestión y la prevención de los riesgos de lavado de activos yo también quedo muy agradecido y además quiero reconocer la importante función que están cumpliendo ustedes haciéndose de un tema que verdaderamente necesita actores de este nivel para poder abordar el problema digamos en instancias académicas de donde se conceptualizan las cosas y sobre todo agradecer también la participación de todos los que tuvieron a bien inscribirse porque creo que eso los conecta con una necesidad de tener que aprender más y la única manera de hacerlo es buscando el conocimiento así que muchas gracias agradecidos de todo punto de vista con todos ustedes a su disposición para lo que lo que gusten a su disposición de todo punto de vista de todo punto de vista